Hoy queremos recordar la vieja frase que dice una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Estamos respondiendo por lo que ocurrió en el pasado que hoy el partido de la innovación dominicana está cuestionando al tenor de los artículos 7 de la ley de partidos políticos, movimientos y agrupaciones que establece la filiación exclusiva. Y estamos aprovechando este momento, este escenario porque ha sido el partido que más daño le ha hecho al sistema democrático y del partido de la República Dominicana quien hoy se retira del hemiciclo alegando este tipo de inconducta de parte del partido oficialista. Feli Vázquez no lo quitaron Huerte Musa no lo quitaron Luis José González no lo quitaron Chino Ceja no lo quitaron Asiri Medina no lo quitaron Milton Ginebra no lo quitaron Ani Felipe se la llevaron Rosanaida no lo quitaron Yo estoy mencionando líderes nacionales Yo no estoy mencionando un dirigente local Líderes nacionales Por ejemplo, José Enrique Suez Que Dios lo tenga en gloria A don Carlos que Dios tenga en gloria Que se lo quitamos otra vez Fíjense Fíjense Que una cosa es con guitarra Y otra cosa es con violín Nosotros sí sufrimos Ese pilliconcito Ese pilliconcito Que hoy el PRM le está haciendo Porque un pilliconcito Nosotros lo sufrimos en herida mortal En herida de muerte Llevarnos hasta el extremo Hasta el piso Hasta el suelo Sosacándonos Nuestra militancia Adriano Sánchez Rojas Nos lo quitaron Florentino Carvajal Nos lo quitaron Prín Pujol Nos lo quitaron Ney Lora Nos lo quitaron Humberto Salazar El Chato Ani Felipe Milton Ginebra César Delgán Moreto Guzmán Alejandro Izquierdo Nos quitaron Toda nuestra militancia Nuestra inteligencia nacional Y hoy se quejan Porque el PRM Le da una pellicadita Nosotros Los reformistas Los reformistas Estamos contentos De que sientan el dolor De que sientan el dolor Como nosotros Lo sentimos Con heridas De muerte La coherencia Política El respeto Al sistema De partido Tiene que ser mutuo Y como siempre Le hemos dicho A nuestros hermanos Del partido Revolucionario Moderno No sigan Los malos ejemplos Nosotros Desde aquí De este espacio Del partido Reformista Estamos vigilantes A este tipo De comportamiento No es que somos neutros No Somos críticos Y participamos Y actuamos No sigan Los malos ejemplos Porque el PLD Le hizo mucho daño El sistema democrático Y dividió Lo dividió a ustedes A ustedes lo dividió Ustedes suben Como consecuencia De divisiones Provocadas Por ese comité político Que se sentó Ahí en ese local A hacer maldades A destruir Los partidos políticos A desbaratar Este sistema A dejar la sociedad Sin organizaciones Políticas Que velen Por el sistema democrático Sostenido En los partidos políticos Muchas gracias Señor presidente Gracias Gracias